Una de las primeras reuniones que realizan el presidente electo y el ministro de la presidencia designado antes de asumir los cargos este 8 de mayo para buscar un acuerdo sobre la agenda prioritaria del nuevo gobierno fue este lunes con el excandidato presidencial de Restauración Nacional, Fabricio Alvarado. Esta reunión se realizó una semana después en que se había dado un primer acercamiento con el jefe de la bancada, Carlos Avendaño, lo que dio pie a la interrogante de si hay un pulso de liderazgos en Restauración Nacional en temas como las posibles modificaciones que esa bancada impulsará para la reforma fiscal. Me parece que es un tema un poco lógico, creo que ningún diputado va a querer venir a aprobar un proyecto que le dejen listo sin tener el espacio para estudiarlo y ver si se puede mejorar, entonces en esa línea yo creo que para nosotros es importante y para mí particularmente como uno de los líderes de Restauración Nacional es importante respetar la posición de los nuevos diputados porque estoy seguro que también tienen propuestas muy específicas para mejorar este y otros proyectos que de pronto podría pensarse ya están listos. En el diálogo de este lunes uno de los temas fue el futuro del proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas. Según el excandidato presidencial, la bancada de su partido trabaja en el análisis de la propuesta para impulsar enmiendas en puntos como la aplicación del IVA a la canasta básica ante lo que ya habían mostrado desacuerdo. El representante de Restauración Nacional ve positivo el norte que también en contención del gasto se puso de manifiesto en esta reunión. Bastante positivas de parte del nuevo gobierno, señales que tienen que ver con contención del gasto, era una de las cosas que nosotros desde tiempo atrás veníamos hablando, posición que mantiene la nueva fracción y pues precisamente que sostendrá la discusión de lo que viene. Yo esperaría en apoyo y en el entendimiento de la urgencia que tiene la aprobación de este proyecto que en efecto en un plazo como el que usted menciona se pueda dar una aprobación que eso sí tenga equilibrio, es decir, en la que no solamente hablemos de impuestos sino también que también, sino también se plantee el tema de la contención del gasto público. Bueno, obviamente que en este mes de mayo habrán algunas decisiones de contención del crecimiento que no es bajar el gasto, que corresponden al poder ejecutivo y que deben desarrollarse administrativamente y eso van aunadas a las tareas que corresponden al legislativo, a la contención desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista legal, pero ambas tareas son esenciales. La señora ministra de Hacienda seguramente en las próximas semanas comunicará una serie de medidas esenciales para garantizar ese propósito. También hay una voluntad de mejorar la recaudación ya de por sí con la legislación vigente. En la cita también participó el jefe de la bancada del PAC, Víctor Morales Mora.